Estamos en esta nueva hora en ADN hoy para este lunes 18 de enero de 2021 y tenemos antecedentes que nos hacen llegar desde carabineros con información relativa a los permisos de vacaciones hasta la fecha ya se han emitido 678.644 permisos para justamente desplazarse con motivo de vacaciones hacia otras regiones del país y de acuerdo a lo que vemos acá en la tabla general que la región de Valparaíso es la que tiene mayor destino porque es la opción para 199.705 personas prácticamente 200.000 de estos permisos se han emitido para viajar a la región de Valparaíso ¿Cómo estuvo la primera y quincena de enero? ¿Cómo se ve el resto de este mes? Febrero, mes de vacaciones en plena pandemia, estamos con el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte ¿Cómo está, subsecretario? Buen día Hola Andrés, buenos días, Mirna, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días Igualmente, bueno, ¿cómo evalúa estas cifras que acabamos de conocer y la situación que se propone? porque además se da en un contexto de aumento de contagios ¿Se puede evaluar este permiso a corto plazo, subsecretario? Sí, a ver, en términos generales, para poner un poco el contexto, en estos meses de verano en un año normal se realizan más o menos 10 millones de viajes dentro de Chile la estimación que nosotros teníamos como subsecretaria de Turismo en este año que ha sido especial, obviamente por la pandemia es que no iban a haber más de 4 millones y medio, 4 millones 800 mil viajes y de ese total de viajes que hemos visto hasta ahora, el número que tú decías que se han sacado hasta ahora cerca de 178 mil permisos, un poquito más eso del total de personas que podría sacar el permiso es decir, del total de personas que están en paso 2 que son más de 11 millones de personas entonces es una proporción todavía muy menor de quienes podrían hacer uso de este permiso ahora, nos han preguntado mucho respecto a la evaluación como tú me preguntabas Andrés lo importante de aclarar es que este permiso se basa en el plan paso a paso es decir, si en alguna comuna en particular en alguna región en particular aumentan los contagios por lo tanto, esa comuna pasa a cuarentena el permiso deja de tener vigencia porque este permiso hay que recordar que solamente se puede ocupar para aquellas personas que viven en una comuna que está en paso 2 o que se dirigen también a una comuna que está en paso 2 pero nunca para aquellas personas que viven o que van a una comuna que estuviese en cuarentena eso es muy importante sí, porque hay regiones y si nos puede volver a aclarar cuál es la situación en caso de que haya anuncios durante esta jornada quienes están en el lugar de destino ¿cómo lo pueden hacer para regresar? sí, a ver en el caso que yo estoy de vacaciones y el lugar donde yo estoy de vacaciones retrocede a cuarentena o incluso mientras yo esté de vacaciones mi lugar de origen es decir, donde yo resido retrocediera a cuarentena en ambos casos es posible sacar el permiso de retorno y volver al lugar de residencia habitual con ese permiso sin mayor inconveniente ahora bien es importante señalar que no porque yo esté en un lugar con el permiso de vacaciones significa que yo no voy a tener que cumplir las normas del paso a paso de ese lugar por lo tanto si retrocede a cuarentena y yo decido quedarme ahí tendré que respetar entonces la cuarentena de ese lugar sí, es muy importante estamos conversando con el subsecretario de turismo José Luis Uriarte es muy importante lo que estamos hablando subsecretario porque esto tiene bastante de repente se prestaba confusión considerando además que estamos esperando lo que va a decir el gobierno hoy día puntualmente el ministro de salud respecto de lo que va a pasar con la región metropolitana si es que efectivamente se van a cuarentenar es decir, a ir a fase 1 varias comunas que están con índices bastante preocupantes nuevamente, perdone que le haga la pregunta pero es que a mí me entra la duda si la persona que está hoy día en fase 2 en una comuna X en fase 2 está lista para sus vacaciones y hoy día resulta que la retroceden hoy día pero a partir del jueves a fase 1 significa que no puede salir a pesar de que la zona a la que va está en fase 2 ninguna persona puede salir de una comuna en cuarentena ni tampoco dirigirse a una comuna en cuarentena ahora, hay una pregunta que han hecho harto Mirna que es, ¿qué pasa si yo ya tenía sacado el permiso? como que el temor a perderlo pero eso es la verdad que no puede ocurrir ¿por qué? porque este permiso de vacaciones Mirna se puede sacar solamente 24 horas antes máximo 24 horas antes que salir de vacaciones y como tú bien decías si esto hoy día lamentablemente hubiese algún anuncio de que alguna comuna ya sea la de origen o la de destino retrocediera a cuarentena esa medida empieza a aplicar el día jueves ¿verdad? por lo tanto no existe la posibilidad de que yo me quede con el permiso sacado por decirlo de alguna manera y lo vaya a perder eso es muy importante aclararlo vamos entonces ahora subsecretario al tema de cómo esto está afectando al turismo se hablaban de cifras bastante penosas digamos respecto de lo que era por supuesto el ingreso de turistas desde el exterior normalmente estas son las fechas donde tenemos una afluencia importantísima sobre todo de turistas europeos bueno eso es evidente que se ve afectado respecto de la movilidad de turismo local doméstico ¿cómo está la situación? a ver sin duda esta pandemia ha significado un impacto brutal para el sector turismo y además si nosotros hacemos un doble clic un zoom nos damos cuenta que el 95% de las empresas relacionadas con el turismo son micro y pequeñas empresas entonces eso hace que sea un impacto además muy muy duro y efectivamente lo que estamos viendo nosotros en relación a los viajes nacionales es decir chilenos viajando por Chile vamos a tener una disminución en esta periodo estival cercana al 50% son 600.000 puestos de trabajo los que genera la actividad turística directamente en nuestro país en el peor mes de la pandemia llegamos a disminuir casi en un 50% los empleos llegamos más o menos a 300.000 entonces acá el desafío que nosotros tenemos por un lado es seguir cuidándonos seguir tomando medidas para proteger la salud de las personas e intentar encontrar este equilibrio que permita de alguna manera ir generando una reactivación para estas miles de micro empresas y pequeñas empresas porque hay mucha gente que depende de esta actividad entonces por eso yo siempre aunque a veces suena reiterativo el llamado es a seguir cuidándonos a ser responsables porque no porque alguno de nosotros esté en vacaciones significa que nos podamos relajar dejar de cuidar todos nosotros queremos tomar vacaciones pero sería algo que es claro que la pandemia no toma vacaciones por lo tanto ya sea en la casa en el lugar de trabajo o en vacaciones las medidas de cuidado deben ser las mismas estamos conversando ustedes escuchan al subsecretario de turismo José Luis Uriarte ahora ya pasamos la quincena antes de la pandemia tradicionalmente se hablaba del recambio de veraneantes y ya era momento de hacer los primeros balances ustedes que están en permanente contacto con los gremios del turismo saben aproximadamente si se incrementaron los ingresos en dinero en recursos para el turismo con este permiso en comparado con el periodo previo a que se activara justamente este permiso si ustedes se recordarán que un poco antes de las fiestas de fin de año antes de que terminara diciembre habíamos tenido un par de meses relativamente buenos noviembre parte de diciembre y eso había generado efectivamente un inicio de este proceso de reactivación siempre teniendo en cuenta que son chilenos recorriendo Chile y había empezado a subir un poquitito la empleabilidad nosotros habíamos alcanzado ya la disminución se estaba alejando el 50% habíamos llegado a un 36% más o menos se habían estado recuperando puestos de trabajo sin embargo el proceso que tuvo la región metropolitana y la semana pasada el proceso que tuvieron varias capitales regionales porque acá lo que tenemos que tener presente Andrés es que no solamente importa que pase a cuarentena el lugar donde yo voy o que retroceda el lugar donde yo voy sino que también el lugar donde yo vivo que son aquellas comunas que emiten muchos turistas nacionales ¿cierto? y así también tenemos situaciones en el sur de Chile donde las capitales regionales han retrocedido en el paso y hizo significado que esta reactivación que habíamos visto se haya reventizado y es por eso que el ministro de economía Lucas Palacios ha señalado la semana pasada que estamos trabajando ya con Corfo y Secotec porque va a ser necesario salir con nuevos paquetes de ayuda para estas empresas de turismo Algunas de los hoteles y recintos justamente de turismo subsecretario siguen ofreciendo justamente ser residencia sanitaria no han vuelto su actividad tradicional ¿no? Sí, siguen varios de ellos como residencia sanitaria además la subsecretaria de salud Paula Daza la semana pasada anunció que se ha ido reforzando la cantidad y el número de residencia sanitaria sobre todo en aquellas comunas donde ha habido un aumento mayor de los casos a ver esta noticia tiene de bueno y de malo porque mientras más residencias sanitarias se ocupan obviamente es preocupante porque hay más contagiados pero también significa que se está haciendo mejor la aislación ¿cierto? que es una parte muy importante el combate a esta pandemia entonces obviamente en la medida que sea necesario se va a ir potenciando esta situación Sí, estamos conversando hasta ahora con el subsecretario de turismo José Luis Uriarte subsecretario no nos quedó muy claro cuánto pudo haber subido la actividad turística en estos 15 días y el efecto que esto tiene en la actividad económica de enero Ah, a ver en estos últimos 15 días nosotros no tenemos el número en términos de generación de empleo si lo tenemos respecto al trimestre móvil inmediatamente anterior es decir que terminaba en diciembre ya los números de enero todavía no los sabemos pero habíamos visto como te decía llegamos a tener un 50% de disminución en los puestos de trabajo y habíamos llegado a fines de diciembre a un 36% o sea es decir habíamos recuperado cerca de 7.000 puestos de trabajo en ese último trimestre nosotros creemos y estamos esperando el cierre para ver estos números que este permiso de vacaciones y esta primera quincena va a significar un aumento pero lo que ha pasado Minda es que el comportamiento de vacaciones de los chilenos se ha mantenido pero en menor cantidad es decir las fechas de salida los lugares que emiten turistas y los principales lugares que reciben turistas se han mantenido más o menos igual que años normales sin embargo como decíamos al principio de la conversación en un porcentaje reducido que está en torno al 50% de los 10 millones de viajes que se podrían esperar para este periodo estival no vamos a tener más de 4 millones y medio 4.800.000 por lo tanto se podría pensar llevándolo a términos estrictamente de la actividad del sector subsecretario pensar en cuentas alegres tal vez en términos de empleo de actividad yo creo que el impacto ha sido tan grande Andrés que la recuperación va a tomar tiempo es una señal positiva que se pueda reactivar esta actividad pero para sacar cuentas alegres todavía falta falta mucho y como decía nosotros vamos a tener que salir con un paquete de ayuda de subsidio a través de Corfo a través de Cercotec tal como la anunció el ministro de Economía porque lo que pensábamos o quizás muchos quisimos pensar que iba a ser este verano no lo está haciendo la pandemia todavía no afloja por lo tanto si bien hay una reactivación esta todavía es muy menor y lo otro que estamos revisando acá subsecretario desgranando un poco el Excel que muestra las cifras de destino más de 670 mil permisos cuál es el llamado dentro de todas las restricciones que hay porque el principal destino sigue siendo la región de Valparaíso considerando que las campañas incluso antes de la pandemia en términos de turismo es diversificar un poco los destinos más allá de la distancia más allá de que está cerca y a poco tiempo Sí esta situación que estamos viviendo Andrés significa por un lado un desafío para la oferta de servicios turísticos de poder acomodar esta oferta a un público nacional a un público que ya no tiene este componente internacional pero también nosotros hemos llamado a la oportunidad a la oportunidad que es para cada uno de nosotros de reencontrándonos con lugares de nuestro país que no conocemos que no nos habíamos dado la oportunidad de conocer y hay turistas extranjeros que pagan millones de millones por ir a lugares que muchas veces están cerca de la casa de cada uno de nosotros y que nosotros todavía no conocemos y es por eso que nosotros tenemos una página web que se llama chilestudio.cl en donde hemos ido región por región relevando cuáles son los principales destinos turísticos de nuestro país junto con todas las medidas sanitarias que se han tomado cuál es el paso en que se encuentra cada una de las comunas de ellos cuáles son los permisos que hay que sacar y que eso permita de alguna manera planificar estas vacaciones porque esta reactivación va a ser de chilenos recorriendo Chile en un primer momento Sí, solamente subsecretario antes de cerrar permítame contarle que claro mucha gente que ve que hay tanta restricción digamos para poder movilizarse por las razones obvias ¿no? Se están algunos los que pueden desplazando a otros países otros destinos donde las medidas son mucho más relajadas o más laxas ¿no? Un destino que estoy viendo que está muy de moda parece Cancún por ejemplo incluso con todo lo que significa tener que sacar el PCR para poder volver al país etcétera o sea hay gente que está incluso disponible para aquello en función de lograr sus vacaciones anheladas y no tener que pasar en banda digamos hasta este año y con todo lo que ya viene para atrás no lo estoy diciendo subsecretario para que se relajen las medidas porque creo que efectivamente estamos enfrentando un momento súper difícil solo estoy diciendo que ojalá tal como conversábamos con Ricardo Baeza Yates investigador ojalá si pudiera esta medida de vacaciones poder efectivamente mantenerse en el sentido de dar este permiso que la gente pueda salir pero que efectivamente en los lugares de destino se puedan naturalmente cumplir las normas ojalá mayor fiscalización y que esto no se convierta entonces en un problema de mayor esparcimiento quiero decir del virus lo planteo solamente como una inquietud que me imagino que interpreta mucha gente lo que está diciendo es fundamental porque acá una cosa es que se permita el traslado cierto que yo pueda ir de una comuna a otra dentro del país pero otra cosa es el comportamiento que nosotros tengamos en el lugar de vacaciones y ese comportamiento es el que puede significar mayor o menor contagio entonces por un lado nosotros y acá yo quiero hacer esto y me quiero tomar solo un segundo para reconocer y felicitar el enorme esfuerzo que están haciendo las micro y las pequeñas empresas del turismo que pese a venir de un año negro de cierre durante muchos meses han hecho un tremendo esfuerzo por implementar todos los protocolos sanitarios todas las medidas sanitarias para transformar el turismo en una actividad segura entonces lo que nos toca ahora es por un lado nosotros fiscalizar adecuadamente pero también por otro lado hacer un llamado al autocuidado y a la responsabilidad yo a veces veo imágenes en las noticias en la televisión yo digo bueno como la memoria de nosotros es tan frágil que nos olvidamos de lo que estábamos hace poquitos meses atrás cuando estábamos todos aterrados viendo las noticias con cómo estaba creciendo esta pandemia y a veces el comportamiento que uno ve en las noticias no dice mucha relación con la situación de la pandemia en la que estamos viviendo entonces acá un esfuerzo conjunto de la autoridad del sector privado de todos nosotros como usuarios porque la pandemia lamentablemente no ha aflojado y tenemos que seguir cuidándonos y siendo muy responsables bien queremos agradecer esta mañana al subsecretario de turismo José Luis Uriarte esta conversación con ADN hoy sobre estos temas de tanta actualidad que tenga un buen día gracias